¡Hola! ¿Qué dice el pueblo? ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos en Budapest. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Beatriz y soy una estudiante de Erasmus en Rumanía y hemos venido aquí en tren desde Rumanía a Budapest. De momento he llegado esta mañana, pero la ciudad me está gustando mucho y ahora estamos en el hostal tomando unas cervezas y luego nos vamos de fiesta. ¿Qué es el nombre del hostal? No sé cómo se llama. Hola, me llamo Santiago. Estoy en ingeniería en Yash en Rumanía. He venido en tren hasta Budapest y la ciudad es increíble. No puede ser nada más. y nada, a toda la gente que lo vea que visite Budapest. Hola, yo soy Clara. Estudio en Varsovia y he venido sola de viaje aquí a conocer gente. He encontrado todos estos amigos y lo estoy pasando genial. Animo a todo el mundo que venga. Chao. Hola, yo también soy de Rumanía, de Galás. Soy rumano. Soy estudiante español que estudia en Rumanía. Y la verdad que en este hotel, en Eleven Sowers Cinema Hostel se está muy bien. os lo recomiendo. Hasta luego. Hola. 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 Yo me llamo Gerardo. Estoy de Erasmus en Rumanía, en Galás. que está muy bien, por cierto. Un poco duro. Un poco duro. Pero bueno, estamos aquí despidiéndonos del Erasmus en Budapest que nos está gustando mucho de momento. Hola. 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 Soy Javi. Estoy estudiando en Galás. Y ha sido una experiencia de conocer Rumanía. Mucho más. La repente. Hola. Hola. Hola a todo el mundo. Hola. Hola a todo el mundo. Hola. Hola a todo el mundo. Hola a todo el mundo. Hola. Bienvenidos al hotel. ¿Dónde estamos? Hola a todo el mundo. ¿Puedes hablar francés? Para el primer lugar en Budapest? Sí. ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? Es magnífico. ¡Gracias! Es muy lindo. Es muy lindo. Es perfecto. Yo hago un pequeño reportaje con el hotel para el YouTube. Y si les gustan, y le mettrai la barra ok au revoir Bienvenidos a Budapest, bienvenidos. ¿Dónde vienes? Soy de Alemania y yo de Australia. ¿Cuánto tiempo has estado en Budapest? Buenas noches, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú? ¡Hola! ¡Hola, mam! ¡Hola, mam! ¡Hola, mam! ¿Dónde vas? ¡England! ¡London! ¿Verdad Budapest? ¡Sí! ¡Verdad Budapest! ¡Oh, nice! ¡Hola! ¿Y tú? ¿Dónde vas? ¡I'm from England! ¡Nice to see you in Budapest! ¡Thank you very much! ¡You like the Hungarian beer? ¡I love it! ¡Oh! And the Hungarian girls, and the Australian girls! Australia en Irish, eh? Si, muy bueno zusammen New York ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Gracias, ¿Te gusta Budapest? Me gusta Bienvenido 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 Hola amigos, esto es Cinemahostel Eleven Towers Este es el video Elfo Este es el video Este es el video Hola 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 ¿Dónde estás? Portugal ¿Te gusta Budapest? Sí, mucho ¿Por la primera vez aquí? Sí Voy a ponerlo en YouTube Ok, gracias Todos nos vemos, adiós Gracias Hola, hola Bienvenido a Budapest, ¿Dónde estás? De Portugal ¿Por la primera vez en Budapest? No No No? No No, ah, you just come Several times Sí, sí Yo hice un pequeño reportaje de YouTube, de Hungary Y yo voy a ponerlo ahí, si acertes Bueno Buen appetit Buen appetit Gracias Ah, mi amor Ay, mi amor Music y el chiquen Hola, mucho gusto, soy Cintia Liddy de Perú, estamos hoy en Budapest, pues si les recomiendo a todos que vengan, es muy hermosa la ciudad, tienen que visitarla de todas maneras, punto importantísimo en toda Europa, por favor vengan. Hola, soy Soledad, vengo de Lima, Perú, es la primera vez que estoy aquí, es muy bonito, nos estamos divirtiendo mucho, conociendo mucho, y esperamos que todos vengan por aquí a visitar, chau, saludos de Perú. Hola, mi primera vez en Budapest, es muy bien, no voy a mentir, la 11ª Hostel, definitivamente la ganadería, tu tienes la free tía. Budapest, es un buen lugar, hay muchos lugares, hay muchas cosas, ¿no? Es mi primera vez en Budapest, primera vez en la primera vez en la honda, me he quedado en la rosa, estoy disfrutando el lugar, el 11ª Hostel, es un buen lugar, hay gente, mucha gente, gran lugar, todo está bien aquí, tienes que visitar, te lo pasas. Ya, estamos aquí desde Montag en Budapest, oh Dios, mi primera vez en la noche. Y, es fue muy bien, la ciudad es de todas formas, y la gente son muy amable, y ahora vamos a ir a Wien. Sí, sí, estamos aquí para Feria. Sí, este Hostel es realmente muy divertido, principalmente los Rezeptionistas, y la gente tiene una propia casa, lo que es un gran beneficio, porque la gente está muy divertido en la época, cuando estamos aquí, y la ciudad es maravillosa, y la comida y la donación, me gusta mucho. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! No, no. No, mitähän de estarse sanoo? Tulee vähän huonoa aikaa, mutta, niin se ei se sitten kuitenkaan huonoa mucha gente que sigue estuvo en gran lugar en realidad en el aeropuerto del aeropuerto en el aeropuerto la aeropuerto con enfaños junto a miami es el aeropuerto con los del aeropuerto los vallados con el aeropuerto y se va a la la cultura, es muy bien hosteli es muy bien la primera vez que se estábamos y lejos todos los que se encuentran en la casa ¡Joo! ¡Tenemos un poco! ¡En la tarde!